¿Cuál puede ser una buena inversión a un plazo de seis meses? Interesante pregunta a la que intentan responder los analistas del banco holandés ING. En su opinión, las bolsas de los mercados emergentes serán el activo que mejor se comportará a un plazo de seis meses, después de que estos mercados hayan sido uno de los más maltratados en 2013. En su opinión, la relajación de la incertidumbre sobre el crecimiento económico en China y también una mejora de la situación en Ucrania permitirá a los inversores volver a apostar por los mercados emergentes. Por lo tanto, si está usted pensando en invertir a seis meses vista, tenga en cuenta que esta puede ser una buena oportunidad de inversión.